Hola amigo, bienvenidos Hechicera, he leído todo lo que hay sobre el maestro Cygnus, pero no me suena a Borwick Borwick era un igual para el maestro Cygnus, un gran héroe y defensor de la orden Pero todos sus logros han sido borrados de los libros de historia ¿No vas a contar por qué? Sí, pero primero deberéis acabar con estos orcos Esto, hola, es que no vamos a hablar de que el tal Borwick está claramente enamorado de los orcos Así se hace Eh, venga, pues vamos ya Perfecto Los enemigos van a atravesar otra puerta La puerta ha caído ¡Algo! Adivina quién ha vuelto Enemigos en nuestra sala de la fisura Entran en la fisura ¿Por dónde? ¿Qué? Maldita sea, han entrado seis ¡Me siento bien! ¡Maldita sea, han entrado seis Vaya, 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 o sea que cada... Espera, a ver si yo la puedo... ¿Se supone? Me ha dolido hasta mí ¡Ah, pinta bien! Les pillaré con la guardia baja Venga, ahora o nunca No sé, pero creo que no me la estoy jugando demasiado El enemigo ha atravesado otra barrera ¡Cuidado! ¡Nuestros enemigos siguen avanzando! Vale, a ver, ¿qué es eso? ¡Guau! He leído cosas sobre estos ¿Un señor de la tierra? Correcto Y cuando lo mates Se dividirá en unidades más pequeñas una y otra vez ¡A los apontaron! ¡Gracias! Al falle de la tierra ¡Dude! ¡Eso ay! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Enemigos en la pizura! ¡No! ¡De gusto, tío! ¡Sus tierra! ¡Gandia están aquí! ¡Estamos a tope! ¿Qué a tope? Me han dado pal pelo por todos lados, tío. ¡Todo listo! ¡Vienen más enemigos! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Le estoy pillando el tranquillo! ¡A dar caña! ¡Ya, ya! ¡Vienen más enemigos! ¡Han muerto! ¡¿Pero qué?! ¡Enemigos en nuestra sala de la fisura! ¡Hemos perdido la mitad de punto! ¡Tiro de lo que suena! ¡Oh, chaval! ¡Es que es complicadísimo! ¡Maldita sea, tío! ¡Que se rompa! ¡A combatir! ¡Vienen más enemigos! ¡Vienen más enemigos! ¡Maldita sea, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me creo que haya funcionado! ¿Ya está? ¿Hemos ganado? ¿Alguien más? ¡Aha! ¡Létal! ¡Me ha dolido hasta mí! ¡No, espera! ¡Así se hace! ¡Vamos a empezar! ¡Vienen más enemigos! ¡Ahora somos malditos! ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Puedo hacerlo! ¡Creo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ya! ¡Yep! ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Eso va en la pared! ¡Es ahí! ¡Debería bastar! ¡Espero que funcione! ¡Esto funcionará! ¡Así sí que se para a los orcos! ¡Eso no sale en los libros! ¡Vienen más enemigos! ¡Fue ahora! ¡Y no te levantes! ¡No te levantes! ¿Quieres más? ¡No debiste meterte conmigo! ¡Ahora! ¡Vamos! Así es como se hace Hemos ganado Un punto para los buenos Toma, nos lo hemos pasado Bien, victoria